¡Muy buenas pandillas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos en la zona de escalada de Aculco, Estado de México. Bueno, vamos a comenzar con un rapel en esta zona. Después nos iremos a la zona de escalada en donde realizamos escalada tradicional. A continuación, y para terminar con la cereza del pastel, fuimos a ver la cascada de La Concepción, que está en la misma zona. Les dejo el video, espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, agarrarse de donde se pueda. Comenzamos con esta parte en donde es escalada ya en grieta. Esta fue la primera vez que lo realicé, la verdad es una parte súper buena. Me encantó hacer este tipo de escalada. Aquí tienes que meter las manos como se ve en las grietas, tratar de tener el mejor agarre que se pueda. Y los pies también, en ocasiones van dentro de la grieta, es un tipo de escalada bastante bueno, me gustó mucho. Y creo que este es un muy buen lugar para comenzar a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!